El impacto entre este vehículo blanco y una motocicleta resultó trágico. Un joven universitario de 20 años que circulaba en esta motocicleta murió de contado. El siniestro de tránsito ocurrió la noche de este miércoles en la avenida 24 de Mayo y Alejandro Nivelo al sur de Cuenca. Presuntamente el vehículo invade otro carril impactándose la motocicleta con el mismo. Producto del incidente se encuentra una persona fallecida. Debido al fuerte impacto, el motociclista fue desplazado por cerca de 20 metros. La conductora del auto blanco fue retenida. La conductora se encontraba en el lugar. Fue la persona que llamó al 911 y colaboró con el procedimiento de tránsito. ¿Se conoce las circunstancias del accidente? Temas puntuales que ya los señores peritos, posterior a las pericias legales, lo indicarán. Posiblemente salía de algún garaje. La señora ya se encontraba, manifiestan en primer lugar que ya se encontraba sobre la calzada. No les sabría indicar con certeza esa información. El cadáver del joven fue trasladado al Centro Forense para las Diligencias de Ley, en medio del dolor y la consternación de sus familiares. Al momento los dos vehículos quedan retenidos. La conductora del vehículo está prendida. Hasta el día de mañana pasar una debida audiencia con el juez de flagrancia.